Hola Internet. Hace un par de años hice mi top 5 de segmentos favoritos de Noche de Brujas de Los Simpsons. Y ahora es su turno. ¿Qué historia de horror de Los Simpsons despierta en ti sensaciones de pavor, angustia, miedo? ¿Cuál te parece la parodia más efectiva? ¿Cuál segmento evoca mejor lo oscuro, lo lúgubre, lo terrorífico? ¿Por las razones correctas? ¿O simplemente cuál te parece más gracioso? Elige uno, explica por qué es tu favorito en los comentarios, y si es un comentario interesante, podría aparecer en el video y veremos los resultados de la votación el 31 de octubre. Como siempre, muchas gracias por ver y hasta pronto.